hola cómo están bienvenidos otra vez a mi espacio bueno hoy día tengo otro proyecto nuevo que quisiera mostrarles y pues son con pretzels y chocolates mis dos cosas favoritas salado y dulce eso es lo que vamos a estar haciendo y pues quédense a ver el resto del vídeo si les interesa está bien fácil de hacerlo así que sigan viendo estos son los materiales que vamos a utilizar chocolate rollo chocolate blanco nueces pretzels marshmallows azúcar de colores un vasito de tequila o cualquiera bueno vamos a comenzar haciendo las tortuguitas así que en una bandeja para galletas ponen bastantes pretzels cuadrados encima ponen los chocolates rollo estos chocolates tienen caramelo por dentro no tienen que usar este mismo no sé es que no encuentran puede ser cualquier otro chocolate una vez que tengan todo listo pues lo ponen al horno en 350 fahrenheit una vez por cinco minutos no entonces una vez que lo sacan ponen nada más las nueces por encima no más no le apreten mucho porque el caramelo comienza a salirse y luego como que se pega un poquito en la bandeja eso es el único problema digamos pero después sale delicioso la verdad es una buena combinación la siguiente idea es derretir chocolate blanco y lo pones en el vasito chiquito luego le pones los palitos de pretzels ahí dentro y lo decoras con el azúcar les tengo que contar algún otro día sobre mi vasito de tequila que estoy usando y es una larga historia cuando estaba más joven obviamente y pues nada más van repitiendo lo mismo una y otra vez y esta idea es está bien divertido para hacer con niños especialmente pienso la siguiente idea con el pretzel tradicional la formita pues la idea era hacer un gorrito de santa ponen a mitad chocolate blanco y lo decoran con el azúcar rojo y poner un marshmallow para el gorrito pero si ven un fracaso total verdad no parece un gorro pero la intención es lo que cuenta además que sabe rico que es lo más importante y van repitiendo así que no creo que valga la pena comprar esos marshmallows chiquitos así que no lo hagan ustedes no nada más pongan chocolate y listo una vez que terminen pueden ponerlo en un frasquito con una cinta para regalarlo y listo bueno eso era el final del vídeo espero que les haya gustado mucho prácticamente se tarda como unos 5 minutos haciendo todo eso y la bolsa entera podía haberlo hecho solamente que tenían que ser otras cosas más así que nada más hice esto para mostrarles a ustedes y para que se animen a recrearlo obviamente si les gusta chocolates y pretzels no pero si no pueden hacerlo para regalar si lo hacen me regalan a mí voy a estar comiendo bastante de esto y con lo que voy a hacer algunos más para regalar a mis amigos y parte de mi familia espero que les haya gustado mucho y me dan un like si les gustó y ya saben se suscriben si quieren y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y